lanza el nuevo grand theft auto además te tengo información sobre la segunda temporada de mortal combat legacy y por último también te tengo un escroler del cual probablemente no haya escuchado pero está muy brutal y es para pc3 gamizu empieza ya probablemente estabas esperando lanzamiento de gran theft auto 5 y este al fin acaba de lanzar prometida ser uno de los mejores juegos de esta serie y no defraudó de hecho muchos críticos lo han definido como el gran theft auto para acabar con todos los grandes faltos y te vamos a hacer un pequeño mini la narrativa del juego sigue tres personajes con historias interconectadas tenemos a michael de santa quien es un ladrón de banco retirado en sus 40 que vive con su familia la cual no es nada normal tenemos a trevor phillips quien acompañaba a michael a robar bancos y ahora vive solo en un trailer en el desierto condado blaine y además franklin clinton quien hace la bc de matón para la mafia establecida en la playa venecia probablemente te preguntarás qué ha hecho de este gran theft auto tan bueno primero que el tener tres personajes le ha hecho bastante bien a este juego dado de que cada una de las mociones funciona mejor dependiendo del personaje al cual ha sido asignada si bien esta historia funciona mejor estas también se entrelazan pero no una manera en la cual las haga obligatoriamente dependientes sin embargo están bien desarrolladas y vale la pena jugarlas todas la ciudad sobre la cual grand theft auto 5 se desarrolla los santos es muy diferente a liberty city en el sentido de que esta es más abierta no solamente vas a explorar la ciudad de los santos sino sus alrededores y esto te da una sensación de libertad inigualable además el modo multijugador está brutal primero te permite que juegue con 16 jugadores tanto en misiones cooperativas como en misiones en las cuales te vas a enfrentar con ellos además esto permite de que se desarrollen DLCs muchísimo más interesantes que no sean solamente de un solo jugador pero lo más importante grand theft auto es lo divertido que es jugarlo o sea la cantidad de libertad que se te da a la hora de jugarlo la cantidad de vehículos la cantidad de armas la cantidad de locuras que puedes hacer en este juego hace que éste sea más grand theft auto que los otros títulos juntos y definitivamente esta es la recomendación de esta semana noticias rápida el beta de battlefield 4 va a lanzar el 1º de octubre tanto para playstation 3 como para xbox y pc para aquellos que preordenaron el juego pero en su versión premium así que ya sabes el 1º de octubre vas a poder estar jugando el beta cerrado de battlefield 4 si bien todo el mundo está esperando a que lancen las consolas nueva generación hay un juego para playstation 3 el cual ha sido pasado se ha percibido y como buen gamer no puedo dejar que ustedes se lo pierdan este es popeteer el cual es un juego plataforma unas gráficas a otro nivel echemos un vistazo una noche de luna llena el maléfico rey de la luna captura las almas de los niños para que estos sirvan como títeres y guardias de su castillo uno de estos muchachos futaros pierde su cabeza en todo este asunto la cual es comida y el resto su cuerpo es lanzado a lo lejos posteriormente ese cuerpo encuentra una cabeza de reemplazo y aliados con la ayuda de estos cutaro roba las tijeras mágicas del rey de la luna estas tijeras son llamadas cálidos y utilizando estas cutaro sigue su camino en su aventura para recuperar su cabeza y regresar a su casa el gameplay de popeteer es bastante interesante es un plataforma sin embargo como su personaje principal cutaro no tiene cabeza éste está forzado a encontrar reemplazos y estos reemplazos le dan poderes especiales dependiendo de cual utilices además están las tijeras de rey de la luna las cuales aparte de permitirte atacar a enemigos también te permiten que navegues cortando a través del escenario y popeteer está bastante bueno te lo recomendamos está disponible ya y la gráfica están a otro nivel así que si tienes el tiempo para jugarlo échale un vistazo otra buena noticia es que ya va a lanzar la segunda temporada de mortal kombat legacy este lanza el 26 de septiembre y casper bandien de starship trooper regresa como johnny cage y hasta aquí llegamos el día de hoy en gamizu recuerdan los likes en las redes sociales y comentando acá abajo yo mismo voy a estar respondiendo por último te dejo con un vídeo de una persona que tiene nada que hacer él toma cubos de rubik y lo utiliza para hacer figuras en este caso chequea como hizo la figura de megaman y